¿Qué onda, recitas? Soy su Gloria Trevi y estoy ahorita aquí en Madrid, muy emocionada, porque los que me siguen en mis redes saben que yo hago Zumba en mi casa. Durante toda la pandemia estaba manteniéndome en forma y todo para cuando llegara este día. Bueno, lo que pasa es que voy a hacer Zumba ahorita con un grupo de chicos y chicas y vamos a cantar y vamos a bailar la de Nos Volvimos Locos para mantenernos en forma, pero súper crazy y estoy con toda la energía, todo lo que da y a verles una sorpresa. Te vi ahí, brillaba mis ojos la más bella entre tus amigos Por ti, Santi, debo hacer algo loco y atrevido para estar contigo Ahí, así, te mueves sugiriendo lo que yo podría decir Quiero ser contigo Rompí, por fin, te acertes con tus tragos, ojalá que te pongas creativo De pronto tu mano se ha perdido en mi vestido, pero un poquito escotado por detrás Te digo tranquila, al mismo tiempo te sonrío y es que quiero más, te quiero para más, na Ahora estoy sudando porque me tienes bailando, más cerquita, más pegada, más acá, na Yo no sé que estás más dura si tus curvas o estas cosas que me creces, que me creces y quiero más Bésame, aquí en la boca, bésame, aquí en el cuello, bésame, me vuelvo loca, no es culpa del trago, solo fue una copa Bésame, en otro lado, bésame, en solitario, bésame, de aquí a la luna, hasta tu cuarto, y sin pensarlo Ya nos volvimos locos, ya nos descontrolamos, esto está tan caliente Que existe el riesgo de valorarnos Ya nos volvimos locos, ya nos descontrolamos Esto es tan diferente, existe el riesgo de enamorarnos Ya nos volvimos locos, ya nos descontrolamos Esto está tan caliente, que existe el riesgo de enamorarnos Ya nos volvimos locos, ya nos descontrolamos Ya nos descontrolamos, esto es tan diferente, que existe el riesgo de enamorarnos Como yo te quiero, como yo te quiero Nadie está perdido, baby, como yo te quiero Como yo te quiero, como yo te quiero Nadie está perdido, baby, como yo te quiero Jofre, Puerto Rico y México Guayna Mamacita Dijo mi chiche Es culpa del trago, solo fue una culpa Ya nos volvimos locos, ya nos descontrolamos Es por lo más diferente Es un pueblo que nos borraña